Otra vez vuelvo a estar en mi en otro lugar justo antes de morir me vuelvo a despertar solo con culpa de jamás y todo oído tendría que levantarnos tarde y llegaré a menos que rumpir a ti solo con culpa de jamás y todo oído que queda en mi cabeza que puede ser romper mi oído que queda en mi en otro lugar que queda en mi en otro lugar y ya está y ya está y ya está y ya está y ya está